¿Qué tal chicos? Soy Herier. Perdón, me he equivocado de escena. Es esta. Bienvenidos a un nuevo episodio o un nuevo vídeo, mi nuevas impresiones. Estamos en Daymar 1994, un juego que creo que es la precuela de su homónimo, 1998, que nunca llegué a jugar. Por lo cual no conozco la franquicia, no conozco la saga. Es un shooter en tercera persona. Bueno, más que un shooter es un survival horror en tercera persona. Y bueno, seguimos en la línea de los juegos del Steam Next Fest. Esto es una demo. Así que a ver qué nos ofrece, ¿vale? Lo he visto por encima, me ha llamado bastante la atención. Tengo los cables súper enredados. Estoy comando. Me apena que te dé para elegir idioma, pero inglés. O sea, pone language, pero inglés. El juego llegará totalmente en español, pero la demo está en inglés. Así que puede que nos... Puede que nos... Que no nos enteremos de muchas cosas, ¿vale? Hades. Operative Dalila Reyes. ¿Cómo? Ah, un agente, ¿no? Más que ha sobrevivido el asalto a la sección 8, bla, bla. Bueno, somos un agente, supongo. Ha perdido contacto con todo su equipo. Se encuentra, no sé cuánto. Rodeada de monstruos, supongo. Y intenta escaparme, a ver. Ok. Eh, se ve muy bien, ¿no? Se ve muy bien. Las expresiones faciales están muy bien hechas. Eh, lo de atrás me recuerda mucho a Dead Space. Esas jodidas cosas están por todas partes. Tengo que encontrar a Foster. Vale. Medikit. Joder. Vale. Me cubro. ¿Puedes parar, por favor? Me estás estresando. ¿Cómo puedo correr? Vale. ¿Hay algo más por aquí? Déjate golpear. Me están poniendo nervioso, ¿eh? Y eso que llevamos un minuto de juego. Me gusta. ¿El personaje nunca me da la cara o qué? Mira, mira, mira. Nunca me da la cara. Por favor, dejad de golpear. Ya no les escucho. Es como si hubiesen desaparecido. Vale, tengo un arma. Ah, puedo emitir un pulso. Tengo un arma. Tengo un arma. Por lo que veo. Vale. Equipar, equipar. Eh, tengo flashlight también. Vale. Vale. Tiene muy buen... Ey. Ordenes de... Vale. Ordenes de operación. Eh, muy Resident Evil esto, ¿no? De la Casa Blanca. Sección 8, comando de élite, anticrisis y contra... Eh, división contra terrorismo. Bueno. Paso 1. Movilizar al equipo de sección 8, estabilizar el terreno, bla, bla. Rescatar y evacuar al personal de las instalaciones, ¿ok? Paso 3. Desactivar la seguridad del edificio. Paso 4. Llevar el personal a la organización de control de salud. Escoltarlos hasta el centro de investigación. Paso 5. Proceder con la investigación interna. Confiscar materiales fotográficos. Documentos relacionados con la investigación y el desarrollo. Ok. Paso 6. Sellar y proteger las instalaciones y esperar las instrucciones. Vale. Pues por lo que veo habéis fallado, ¿no? Habéis fallado, cracks. No me he tomado muy en serio la voz del personaje. Porque es como muy... ¿Habéis visto que es como muy alegre? Ok. Let's take a look. No. Debería ser como... Ok. Let's take a look. ¿Sabes? Pues estás nervioso, estás ansiosa. Igual deberían revisar un poco la voz. Pero bueno. Muy pronto para juzgar eso. Escanear el área. Vale. El escáner lo que me permite es resaltar los objetos interactuables, ¿no? Vale. Aquí para apuntar y aquí para escanear un objeto. Pero si me pone que es para escanear, loco. No entiendo. Ah, aquí para el escáner. Vale. Perdón. Reportes. Reportes. Accediendo al disco duro del portátil. Description incomplete. Información descargada. Bueno, yo creo que contará un poco el lore, ¿no? Del juego. Cuando esté completamente en español ya nos enteraremos bien. Ah, también tengo una ametralladora. Uh, me gusta, papi. Y esto es la flashlight que la podemos quitar y poner. Vale. ¿Esto qué es? Munición. Más munición. Vale, aquí se viene, ¿no? Qué calor, ¿no? Qué calor. Jock. ¿Qué es Jock? A ver, yo pulso ese botón. Es para correr. ¿Jock es correr? Enemigo. ¡Eh! ¿Qué coño es esto, joder? Regalo post-mortem. Después de morir, un enemigo intentará... ¿Cómo? Will try to pass... Ah, intentará pasar su carga electromagnética a los aliados cercanos para empoderarlos. O sea, para hacerles más fuertes, ¿no? Un enemigo acumula suficiente carga. A un enemigo que acumula suficiente carga se volverá invulnerable a las balas. Usa el Frost Grip para congelarles completamente y reventarlos. Un enemigo completamente congelado puede ser destruido. Destrozado, bueno. Disparándole o usando un Finisher Amelé. Consumiendo el Frost Grip. Vale. Eh, soy sub cero, ¿no? Vale, intuía que he podido utilizarlo aquí. Ah, pero el Frost Grip no se recarga. El juego se ve bastante bien, ¿no? El juego se ve bastante, bastante, bastante bien, tío. Eh, hay algo allí. Porque el control es un poco tosco, ¿eh? No os voy a engañar. Me resulta un poquito tosco el control. Vale. Munición, gracias. Por aquí... ¿Puedo pasar por aquí arriba? No. Quiero probarlo de congelar los enemigos. A ver qué tal. ¿Se escucha bien, gente? Estoy grabando. Sí, tal, ¿no? Vale. 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 Eh, sí que se me ha recargado un poco, ¿eh? Qué desastre, ¿no? Vale. Vale. El cartucho de Frost Grip. Puede ser para incrementar la cantidad de líquido o no sé qué en el Frost Grip. Vale. 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 Pero vamos a ver, no te lo gastes ahora. No quería gastarlo ahora, realmente. Pero pensé que iba a aumentar el máximo, ¿sabes? A ver. Así que no tengo ningún arma, mele. ¿Qué es esto? Ah, para recargar el Frost Grip. Vale. Nice. Vale. Refleja altas temperaturas en el combustible. Vale. Nice. ¿Qué tengo que hacer? A1, A2, A3. ¿Cuál es el A3? Espero. Vale. ¿Qué pasa, Aldo? Vale. Ya, ¿no? Ah, vale, vale, vale Tengo que enfriarlos todos a la vez ¿Puede ser? ¿Tengo que congelarlos directamente? Ah, hay que congelarlo, vale Joder, lo que cuesta, ¿no? ¿Ya? Joder, chaval, que pereza Este está perfecto Este se ha vuelto a quemar Es el que más cuesta, ¿eh? Vale, ya está Es el que más cuesta Lo de los enemigos es una fumada, ¿eh? Porque puedes enfrentarles O, bueno, congelarles Lo que se mueve muy rápido Igual se falta alguna habilidad para dodgear Escopetita, ¿no, gente? Un poquito de chatita Este lugar es enorme Es un avión fantasma Hay un ascensor A ver si puedo interactuar por aquí No De ascensor es ascensor, supongo, ¿no? ¿Qué hay aquí? Nada Vale Esto era para escanear ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ese es Foster? ¿Qué? Eh, el menú es muy Resident Evil Pero total, ¿eh? Exageradamente Section on Eh, audio lock ¿Alguien me lee? ¿Me escuchan? Está aquí también ¡Gracias! ¿Qué cojones es eso? Se viene, ¿no? Más munición Tengo que realinear las plataformas Vale, ¿me explicas cómo? Aquí hay algo, tío, pero no puedo cogerlo Tengo que realinear las plataformas Eso es lo que he entendido ¿Cómo? Es que por aquí no puedo ir a ninguna parte O sea, está bloqueado el camino Por ahí vine, ¿no? ¿Por aquí abajo? No, tiene que ser por arriba Algo me he dejado arriba, 100% ¡Ay, qué susto! Vale, pero ¿cómo realineo esto, tío? Soy tontísimo, la verdad Soy bastante imbécil ¡Ah! Dice, sí Parece que estoy en el set de una de esas películas raras Las de la red 51 Lo de después no me acuerdo que dijo Hay una puerta Hay misiles y cosas Vale No veo Criaturas por aquí Aquí hay algo Aquí hay algo, ¿eh? Identificación del supervisor Puedo usar esta tarjeta magnética Para desbloquear la puerta Que lleva a la sala de control De ensamblaje, creo Vale, alineado, ¿no? Ah, una más Primeros auxilios Documentos Vale Si lo queréis leer, poned pausa, ¿sabes? Vale ¿Puedo acceder aquí con la tarjeta? Vale Usar una llave, ok Ok Yo le quitaría el sonido al pulso O le bajaría el sonido, ¿eh? Está muy alto Vale, por ahí no es Hades Control room Lo que me gusta es el pulso, tío Porque muchas veces Sobre todo en juegos como este Espacios tan amplios Te dejas muchas cosas atrás Muchas ¿Qué ha sido eso? ¡Enemigo! ¿Eh? Hay algo ahí No puedo llegar Espero no tener que dar la vuelta Otra vez, ¿eh? Vale ¿Esto qué es? Power Pressure Joint Ah, vale Entiendo Tiene que tener Dos de energía, ¿no? En cada lado No, espérate No, espérate Tiene que estar Uno sí y otro no O sea Esto lo avanzó Uno Vale Creo que así Vale Ahora presión Entonces es igual, ¿no? Mantengo como uno en la recámara Y ahora Y ahora No, lo he liado No, así no Coño Coño, antes lo hice bien, tío Ah, antes lo hice bien Vaya lío Me ha costado, ¿eh? Me cago en la puta Soy muy malo No me digas que tengo que dar la vuelta Vale, pero me van a salir enemigos, ¿no? En la ida Muy poquita acción, ¿eh? Por ahora tres enemigos en 20 minutos Venga, hombre Dame chichilla, tío No, no quiero más chichilla Es muy complicado esto, ¿eh? Es muy complicado, tío Por favor, quedas en el suelo Complicado, ¿eh? ¿Cómo me podía curar? Vale El combate es difícil En serio No es broma ¿Y por dónde coño volvía? No me acuerdo ya Por ahí Es que Son enemigos de dos cargas diferentes Una es carga negativa Y la otra es positiva Entonces se potencian entre ellos ¡Pero bueno! ¡Pero que fallo, eh! Entiendo que está muerto ya, ¿no? ¿Por dónde se volvía? Por aquí no era, ¿no? ¿No era por allí? Espérate ¿Por dónde se volvía, tío? Es un laberinto, tío Vamos a probar la ametralladora ahora, ¿no? Vale ¿Por dónde coño vuelvo? Por aquí ¿Qué coño? No puedo, tío No puedo con todo a la vez Es muy complicado, tío Si te toca enfrentarte A más de un enemigo a la vez Dios, qué mal lo pasas ¿Por aquí? It seems to be broken It seems to be broken Vale Tu mejor aliado por lo que veo Es El grip de hielo, tío ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? Pero bueno, ¿cuántos hay? Ah Vale, es el fin de la demo A ver, cosas buenas y cosas malas Cosas buenas Me gusta mucho la ambientación Me encanta que sea un survival horror Me gusta mucho que no esconda Sus influencias de Resident Evil Que son muy claras ¿Vale? Cosas malas El combate es un poco Lento Ortopédico diría yo ¿Sabes? Creo que te falta algún botón Para dodgear O lo hay y no lo sé Depender casi en su totalidad Del grip de hielo Igual le quita un poco Le resta a la acción ¿Sabes? Pero oye, por lo demás Yo creo que todavía Les queda margen para mejorar Si se hacen el combate Un poquito más fluido El movimiento del personaje También un poquito más fluido Muy tanque, ¿vale? Son comandos Son manejos muy tanques Pero tienen margen Todavía para mejorar Me ha gustado mucho lo que he visto Se ve precioso La ambientación seguro que mola un montón Cuando esté en español Nos enteraremos de la historia Pues seguro que mola bastante Y nada Le tengo ganitas ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme un comentario Y un like ¿Vale? Nos vemos Chao Chao Chao